Excelente olfato, aunque no lo crean, tacto, también son muy sensibles, incluso sobarla solamente por encima del caparazón, ellas lo perciben muy bien y en menor grado una visión y una audición que casi no es su fuerte. Sus riñones lobulados, una vejiga bilobulada igual, su tránsito gastrointestinal, tener en cuenta que dura hasta cuatro semanas, por lo menos para las especies herbívoras. Entonces, pensando a futuro en otro tipo de estudios como un medio contrastado, pues bueno, no esperen que vean un avance en las primeras 24, 48 horas, sino que a veces hay que mandar a los pacientes a casa y regresarlos cada dos o tres días para tomar las placas radiográficas control e irle dando un seguimiento. Y tener presente también los anillos traqueales son completos y su bifurcación es muy corta, eso quiere decir que tenemos que tener cuidado con las ondas endotraqueales que usamos y que sean sondas sin globo, porque al ser los anillos completos y nosotros inflamos el globo, podemos tener ahí una lesión importante. Y lo mismo, no entrar demasiado porque se puede ir hacia uno de los dos pulmones y entonces ahí ya no tener una oxigenación adecuada. Tres cavidades cardíacas como en la mayoría de los reptiles con dos arcos aórticos. Y aquí algo que es importante, bueno, con respecto a saber la anatomía y conocer, muchos podrían espantarse cuando ven eso y pensar que se prolapsó el intestino o que tiene un tumor o algo malo le pasó. Y no, solamente es su pene. Entonces, siempre estar bien con detalle de cada especie. Al no tener un diafragma verdadero, pues esa es como la imagen y el mejor control para ver la frecuencia cardíaca mientras estamos en cirugía, aunque estemos en otra zona y ahí alcanzas a ver perfecto la valoración del corazón. Usamos en cirugía esos campos transparentes que son muy útiles para poder evaluar una cosa mientras estamos en la otra. Con respecto a la nutrición, la separaremos por las especies que son de caja. Mientras son jóvenes, su dieta tiende a ser preferentemente carnívora mediante presas vivas. Y cuando son más grandes, su dieta se convierte en omnívora y podemos hacer una combinación de frutas y algunos vegetales. En las semiacuáticas, tenemos de jóvenes que son principalmente carnívoras y cuando son más grandes, hacia herbívoras y una combinación en su dieta con plantas y algunas hojas y follaje. Esto siempre es parte de la información que tenemos que proporcionar a los propietarios porque a veces llegan tortugas muy jóvenes sabiendo que son animales longevos y pretenden que coman ensalada y entonces se preocupan porque no están comiendo. Bueno, es que no es su etapa biológica en la que aceptarían esta dieta de manera normal. Las tortugas acuáticas durante toda su vida son carnívoras y entonces ahí es donde tenemos que complementar. Algunos incluso como las de concha blanda que prefieren presas completas y vivas. Y bueno, hacer mención solamente, ya tuvimos una charla bastante interesante con el doctor Joao sobre tortugas terrestres, pero bueno, estas son totalmente herbívoras, una combinación de vegetales y algunas frutas. Y tener muy en cuenta que la dieta a base de croquetas y sobre todo las croquetas para perro no es la mejor opción. Eso podría traer a la larga desbalances importantes en el hígado y el riñón y demás. En cuanto a la medicina preventiva, si ya tenemos una colección instaurada en casa, que es el caso de muchos de los propietarios que vemos en la consulta, que tienen tres o cuatro individuos y adquieren una nueva, entonces hay que tomar en cuenta que su cuarentena es diferente a la de cualquier otro mamífero, por ejemplo, que ingresa a la casa. No a lo mejor los seis meses está un poco exagerado, pero sí por lo menos un par de meses en un albergue totalmente separado. Siempre es un peligro el meter un individuo nuevo, cuando ya tenemos una colección bien establecida. Hay que observar sus hábitos, su comportamiento, si está comiendo bien, de qué manera está defecando, que no presente alguna enfermedad. Tal vez hacerle unas pruebas rutinarias para descartar algo parasitario o algún proceso infeccioso y evaluar su condición general antes de reintegrarla con una colección que ya tenemos bien establecida. Y la otra, siempre evitar el hacinamiento se da también muy común. No sé por qué les encanta tener de estas tortugas, como las venden muy pequeñitas, pues se les hace fácil no tener una, sino tres o cinco y ponerles lunes, martes, miércoles, jueves hasta el viernes y se les hace muy gracioso. El problema es que cuando crecen, terminan unos animales bastante grandes que ya no te caben en el mismo albergue que pensaste en un principio y terminan hacinadas. Y a la larga eso trae muchas complicaciones de comportamiento y de agresiones entre ellas. Tener en cuenta el examen físico durante la consulta, hay tortugas muy pequeñitas que ocupamos una báscula incluso de estas grameras digitales para tener un cálculo exacto y en un futuro poder hacer cálculos de algún fármaco, algún medicamento y hay otras mucho más grandes, pero siempre el peso. Y si la tortuga estuviera hospitalizada, ese peso tiene que ser todos los días porque obviamente hay variaciones en base a la hidratación, o a si comieron o no y cómo las estemos manejando y ese es un control y un registro bien importante. En el caso de las especies, en este caso las acuáticas que se pudieran sexar, que tienen un dimorfismo sexual muy marcado, pues bueno, recordar solamente en el caso de los machos que son de una talla más pequeña en comparación con las hembras, el tamaño de la cola que es más largo y ancho en comparación igual con las hembras, evidentemente tendrían que haber muchas tortugas para acostumbrarse a ver que es una cola larga y ancha y una más pequeña. Y las uñas de las manos que son mucho más largas en el caso de los machos. Entonces hay enfermedades que son específicas por sexo, influenciadas hormonalmente, en las que es importante que previo sepamos de qué sexo estamos hablando. Revisar siempre la continuidad de la piel, tanto del caparazón y también del plastrón. A veces hay heridas como estas que estamos viendo, casi siempre mutilaciones por congéneres o por otras especies y entonces siempre tener el registro de que esté completo o que le falte alguna extremidad o algún apéndice. La coloración en la piel es muy importante, algunas enfermedades de origen bacteriano, la septicemia que es muy común en ellas, como en esa tortuga de caparazón blando que está ahí, que tiene ya unas manchas y unos enrojecimientos anormales. Entonces al revisarla por todos lados, a lo mejor por arriba no tenía nada, pero cuando ya la levantamos y vemos la parte del plastrón, vemos que tiene ahí una lesión importante. Cubiertas de musgo, como el lagarto que tenemos ahí también, en un albergue que limpiaban poco frecuente y entonces se llenó y quedó como tortuga de peluche. Algún cambio en la coloración, en las dos tortugas que vemos abajo, las pequeñitas, una es más clara que la otra y viven bajo las mismas circunstancias, el mismo medio ambiente, la misma dieta, simplemente una está como más decolorada que la otra. O la presencia de disecdisis, retención de la muda. Que los ojos estén bien abiertos y libres, descubiertos de algún tipo de secreción. Nos decía el doctor Joao sobre la hipovitaminosis A, que no se da tanto en las tortugas terrestres. Bueno, en las tortugas acuáticas sí, es de los problemas más frecuentes. Asociado muchas veces a la dieta, la dieta clásica a base de camarones, que les encanta a la gente y a los comercios los camarones secos y entonces eso provoca una deficiencia de vitamina A importante y a veces llegan así con los ojos totalmente cerrados, obstruidos y es cuando vienen más complicaciones, dejan de comer y bueno, no las hace sentir eso muy bien. Igual los orificios naturales, libres de secreciones y de masas. No olvidar ninguno. De pronto la tortuga no es tan dócil, pero hay que aprender a manipularla para poder abrir bien la boca y revisar también que dentro no haya nada. Esa tortuga que se las mostré ayer con una masa en el esófago, en la primera porción del esófago y que esa era la razón por la que no comía. Evidentemente no quería comer porque pues se sentía, había una obstrucción ahí. Hay unas que sí es una obstrucción verdadera, otras que no. La tortuga que estamos viendo ahí a mano derecha, que también se vería es horrible como un absceso caseoso y no, no era más que pedazos de jamón que el propietario le había dado previamente y entonces estaban ahí atascados. Entonces siempre tener la visión de eso y identificar. La presencia de masas o abultamientos, alguna hinchazón y de pronto necesitamos pruebas complementarias para asegurarnos de que estamos hablando. La radiografía que tenemos ahí, por ejemplo, es de una tortuga con una hiperuricemia, una elevación del ácido úrico y ya con gota articular. Entonces esos abultamientos que veía el propietario en sus patas y la razón por la cual no podía caminar pues era porque las articulaciones estaban desechas, estaban ahí con el ácido úrico. Los abscesos aurales, como esa tortuga que estamos viendo ahí con el chipote del lado derecho o la comparación entre un miembro y el otro, si se fijan de la tortuga de abajo, el miembro del lado izquierdo está totalmente dematizado, a diferencia del otro y eso impedía que tuviera una marcha adecuada. La conducta que tengan durante la consulta y la movilidad, el estado de alerta, siempre verlas si tratan de explorar, si están desplazándose por la mesa o si es una tortuga que tal vez se guarda y se queda demasiado quieta, eso nos habla también de su estado de alerta y de qué tan deprimidas o no podrían estar. La auscultación, de igual forma a veces con el estetoscopio, ayer les platicaba un poco del Doppler, que también lo usamos, es mucho más fácil en este tipo de especies, pero siempre llevar un registro de la frecuencia cardíaca y o respiratoria para saber si estamos dentro de los rangos normales. Algunas tortugas es imposible manejarlas, ya decíamos también de las tortugas terrestres, que se guardan y una vez que se guardan ya no hay poder humano de sacarlas de ahí. A otras tenemos que idear la manera, no todas tienen el mismo manejo, las tortugas por ejemplo de concha blanda, pues evidentemente son más suaves y su manejo es distinto y el cuello es súper largo y si no tenemos la precaución adecuada, nuestro dedo va a acabar ahí en la mandíbula. Entonces cada tortuga tiene una forma diferente de manejarla y a veces tenemos que idear objetos y cosas que no son rutinarios para poder manejarlas adecuadamente sin lastimarlas. Dentro de las cosas que vemos con más frecuencia, pues de las más importantes, prolapso de pene, les enseñaba el video del pene solamente cuando se expone y regresa sin ningún problema, pero cuando ya se dematiza o se prolapsa por alguna razón, llegan así al consultorio y entonces depende el tiempo que tenga ese órgano expuesto, es el tratamiento que vamos a dar. A veces basta solamente con deshidratarlo un poquito, usando alguna solución glucosada, desinflamatorios sistémicos, una hidratación y un manejo adecuado del tejido y basta con regresarlo, pero otras veces esa estructura ya no es viable, incluso llegan después de uno o dos días o que aparte otro compañero de la pecera ya la mordió y entonces ya es un miembro que está incluso a veces necrosado o con un grado de infección importante y en ese caso tenemos que pensar a veces hasta en la amputación. Recuerden que en ellas no tienen ningún problema porque es únicamente una estructura reproductiva, es un falo nada más, por ahí no pasa la uretra y entonces se puede amputar sin ningún problema. Pero siempre hay que hacer una valoración previa del tejido para decidir qué hacemos. Vean esas estructuras que ya llevaban mucho más tiempo afuera, que ya tienen una infección y que me imagino el dolor que sentían también debió haber sido muy grande. Entonces siempre empezando por tratar el manejo del dolor y después procurar un tratamiento adecuado para esto. En el caso que el tejido se pudiera regresar, pues bueno, les decía, solamente deshidratamos un poquito para desinflamarlo, lo introducimos gentilmente con ayuda de lubricantes, algún hisopo, queda dentro de la cavidad y se colocan dos puntos en los extremos para reducir el orificio y evitar que eso salga de nuevo mientras tratamos con medicamentos sistémicos también para desinflamar. Los abscesos aurales, muchas veces el resultado de una mala higiene, de un mal ambiente, a veces ya es demasiado grande y tenemos que recurrir a esos procedimientos en los que hay que sacarlo de esa forma. Los abscesos en los reptiles son de origen, bueno, son caseosos, son diferentes a los que estamos acostumbrados a ver líquidos en la mayoría de los mamíferos y en este caso hay que hacer todo ese procedimiento. Evidentemente previo a una sedación, muchas veces, y una sedación ligera, vieron que está medio despierta, no necesitamos para eso que es no tan invasivo una anestesia más profunda. Si fuera un procedimiento más largo o fuera bilateral, tal vez consideraríamos incluso en intubarla previamente para manejar un plano mucho más adecuado y a veces ahí, por ejemplo, que está como tapita, se puede quedar y a veces se tiene que retirar completo el pabellón auricular y entonces tratar de otra forma para favorecer a una cicatrización por segunda intención. Pero si no manejamos a la vez el ambiente, pues de nada va a servir porque regresar una tortuga así, en un par de meses la vamos a tener con la formación de nuevo. Nos apoyamos también en algunos ungüentos, en este caso como el ulcoderma, que es una mezcla de cloranfenicol con un fármaco que ayuda a regenerar y entonces una vez que se quita completo el pabellón auricular, la tapita queda expuesto y ya nada más manejamos con el ungüento en lo que presenta una cicatrización por segunda intención. Algunos cuerpos extraños y coprolitos, mucho más común en las tortugas terrestres, no tanto en las acuáticas, pero también lo hemos llegado a ver y de nuevo por causas en el medio ambiente, deficiencias en la humedad, muchas tortugas que viven como perros, les decía que crecen muchísimo y entonces ya no caben en una pecera. Y entonces, ¿por qué no? Terminan sueltas dentro del departamento la casa como un perro, sin una humedad adecuada, es el propietario quien decide cuándo meterla a la tina y cuándo hidratarla y cuándo se sale. Y no es ella, no es una decisión a libre acceso de tener opción a la humedad. Y entonces en esos casos, pues bueno, todo se deshidrata y se queda ahí atorado y a veces terminamos incluso en cirugía para poder retraer eso. La éstasis folicular y la celomitis, que la vemos también, la presencia de los huevos dentro. A veces es solamente por hallazgo, que va por alguna otra razón a consulta y tomamos una radiografía y lo que encontramos es la presencia de estas estructuras. Si todas estuvieran completas y cerradas, a lo mejor podemos planear un manejo menos invasivo en el que podamos proporcionarle un lugar para que ella escarbe y se sienta mucho más cómoda y a lo mejor ocurra una ovoposición de manera natural. El riesgo es cuando llevan mucho tiempo adentro, cuando son demasiados, a veces la cantidad es tanta, recordando que no tienen un diafragma verdadero y eso hace una compresión sobre los pulmones. Y entonces tenemos, externamente, vemos a la tortuga con un cuadro de disnea importante y entonces todo el tiempo está con una respiración mucho más corta, pero es porque los huevos están haciendo presión sobre los pulmones y eso le está causando alguna complicación. No es de origen respiratorio, sino es nada más la pura compresión física. Ahora, si alguno de los huevos estuviera roto, eso añade un riesgo extra porque entonces estamos hablando de una celomitis. Y ahí sí, no queda, no hay otra opción más que entrar a quirófano y hacer un lavado, bueno, extraer todo y hacer un lavado adecuado de la cavidad. Y muchas veces ya no estamos tan a tiempo, a veces es demasiado tarde, ya hay un grado de septicemia importante y a veces no la cuentan. Entonces, pudiera esto ser solamente un hallazgo. Algunas de las imágenes que con frecuencia vemos, cuando es una pieza única, pues bueno, es mucho más fácil y a lo mejor ahí se planea un manejo no tan invasivo como entrar por el plastrón, sino a lo mejor cuando tú tengas la posibilidad, pues a lo mejor el huevo no te va a salir por ahí y romperlo no es opción. Tienes ni modo que entrar por el plastrón y ser un poco más invasivo. Las mordeduras por perros, les decía también ayer sobre la combinación de especies, nunca he creído que sea una buena idea, aun cuando se conozcan desde pequeñitos y el perro sea súper dócil, y es que no le hace nada y la cuida y ese tipo de cosas que escuchamos de los propietarios. No, el día que amanezca de malas el perro, o sin necesidad de lastimarla, solamente por jugar y ver qué es, la puede lastimar seriamente y terminan así, ¿no? A veces falta media tortuga, a veces fracturas de caparazón y de plastrón muy importantes. Y agresiones entre congéneres, ese es el resultado del hacinamiento. Cuando terminamos, aparte de que son especies bien territoriales, terminamos con lesiones como esas, en el cuello que son muy comunes, la cara, el pene, entonces siempre procurar el espacio adecuado. Si llega un punto en el que crecieron demasiado y la colección es grande, tres, cuatro tortugas, conviene explicarle al propietario que pues es más fácil que empiece a buscar a alguien que nos pueda ayudar o algún particular y tratar de moverlas y acomodarlas, o si tuviera la posibilidad de ponerle un albergue más grande, porque aun cuando no tengan agresiones, todavía seguro que tarde o temprano van a tener algún problema por eso. Las fracturas, ya sea caída libre y por atropellamiento también de todos los días, a veces cosas muy sencillas que tienen una solución, un tratamiento médico solamente, incluso hasta tópico, cuando es una fractura muy superficial, a veces quirúrgico y a veces de plano eutanasia. Si ya hay exposición de alguno de los órganos y que haya alguna complicación también, por ejemplo, radiográficamente revisamos que los pulmones estén en orden, como la primer foto, que el pulmón esté expuesto y todo aplastado y pellizcado, pues bueno, esa tortuga por supuesto y esa era una de las pocas, porque tenía por el otro lado muchas más y entonces esa tortuga pues evidentemente ya no tiene posibilidad. Siempre pensar también en la calidad de vida. Algunas de las correcciones quirúrgicas que usamos para la fractura de los caparazones, a veces, como nos contaba el doctor Joao, de manera quirúrgica con la colocación de un cerclaje con clavos y entonces se hace ahí la sujeción con los clavos para dar la compresión y favorecer que los dos tejidos estén en contacto y favorezca la cicatrización. Otras veces no es necesario tanto como los tornillos, vieron los brochecitos que usaba el doctor Joao, como los cinchos de plástico que también los hemos usado y funcionan también los brochecitos, estos como los de la ropa interior de los brasieres, los pegan de un lado y pegan del otro y es como a manera de los tornillos y hacen el cerclaje con esos sin necesidad de perforar el caparazón y eso también funciona muy bien y la técnica con alguna otra cosa como el acrílico, como las dos fotos de abajo o como la mezcla con bicarbonato, esto nos ha funcionado bastante bien poner el bicarbonato en polvo y después cola loca, evidentemente sin que entre a la cavidad en heridas que permitan hacer ese manejo y tenemos un endurecimiento súper bueno que nos da estabilidad en la fractura y funciona bastante bien, solamente el bicarbonato. Ahora, tenemos en la actualidad a disposición muchas otras opciones para el manejo de estas heridas y pensando en reptiles y en cicatrizaciones lentas y en el manejo y el estrés está teniendo mucho auge las tendencias actuales en el manejo de heridas teniendo en cuenta ciertas consideraciones, empezando por la piel de los reptiles que es muy diferente sus patrones geométricos a diferencia de la de un mamífero está compuesta por la epidermis un estratocórneo intermedio y un germinativo y siempre escoger son los apósitos de diferentes opciones escoger un apósito en base a la hidratación y a la humedad de esa herida para favorecer a su pronta recuperación. Hay diferentes tipos en este caso nosotros trabajamos en conjunto con la doctora Lujano y ella es quien nos orienta en esta parte de los manejos con estas heridas en cuanto a los apósitos por ejemplo los hidratantes hay diferentes productos como hidrocoloides e hidrogeles si necesitamos controlar la humedad porque sea una herida muy húmeda entonces tenemos la opción de esponjas o de alguna hidrofibra si es una herida que ya está infectada hay que primero tratar la infección para favorecer después a la cicatrización y ahí usamos cosas que contienen plata en diferentes presentaciones o biguanida que hay en todas en solución en gel en apósitos por medio de una esponja si necesitamos hacer solamente una contracción de una herida por los bordes y acercar esa herida el ulcoderma hidrogeles incluso terapias al vacío como el BAC y las cámaras hiperbáricas que también funcionan no hemos llegado todavía específicamente en reptiles con el uso del BAC y la cámara hiperbárica pero yo creo que muy pronto y si tuvieran que hacer un desbride previo puede ser un desbride quirúrgico manual o podemos hacerlo de una manera menos invasiva mediante un apósito dejarlo que trabaje un apósito autolítico para poder trabajar la herida y manejar el hecho de la herida y entonces poder favorecer ya algún manejo diferente a veces tenemos que proteger la piel hablaban hace rato también de los del release y del skin care para previo a la colocación de un apósito heridas como estas son las que hemos tratado con estas nuevas tendencias a esta tortuga la rascó un perro lo que les decía de la combinación de especies la arañó toda y entonces dejó heridas que aunque son superficiales pues el ardor y la molestia que eso le representaba y sobre todo en la porción ventral pues le impedía desplazarse adecuadamente y entonces ahí usamos el dover uno de los apósitos que tenemos la ventaja de que no se tienen que cambiar diario entonces ahí se minimiza mucho el estrés porque no es el animal que ves todos los días o dos o tres veces al día como se hace antes incluso con los mamíferos para hacer un cambio de vendaje o un cambio en el apósito con este tenemos la posibilidad de dejarlo hasta 72 horas o hasta que se sature entonces es mucho menos el manejo y el estrés para el animal heridas como esta por resultado del hacinamiento mordeduras en el cuello en un tejido que sí está infectado ahí en donde sí conviene hacer primero un desbride después tener el manejo y la limpieza adecuada para controlar la infección y después usamos algún otro tipo de apósito con plata o con algo que nos ayuda a controlar el crecimiento bacteriano y entonces colocamos un vendaje la mayoría se dejan bastante bien no son manejos para los cuales necesitemos anestesiarlas o hacer un manejo muy profundo y de nuevo pues la posibilidad de cambiarlos cada cierto tiempo espaciar mucho más los manejos esta tortuga a pesar de que es terrestre tenía unas mordeduras por rata la dejaron en el jardín y entonces una rata la atacó y le mordió las dos manos y estaban súper infectadas y súper feas ahí nada más aparece al principio la manita izquierda llegó incluso la lesión y la infección hasta la articulación carcomió todo y mediante el manejo de los apósitos evidentemente la cicatrización en los reptiles se lleva mucho tiempo esta tortuga duró casi cuatro meses hospitalizada con nosotros no tenía el propietario ningún problema como vivía lejos prefirió más bien dejarla con nosotros para hacer los manejos ya era como la mascota del hospital y terminó con una una de las manos y la perdió que es el muñón del lado izquierdo la otra quedó bastante bien como para que ya ella pudiera hacer su vida normal sin riesgo de alguna infección y esto fue gracias a los apósitos sin hacer nada más invasivo heridas quirúrgicas como los cortes que se hacen en el plastrón se adelanta mucho la cicatrización si no nada más ponemos el acrílico o lo que acostumbremos poner para colocar la tapa sino también ayudamos con un apósito en este caso el dodero esa es una tortuga terrestre pero una sulcata pero vean como queda el patrón de la cicatrización y es mucho más se gana mucho más tiempo a diferencia de los seis ocho meses que se tardaría de la manera rutinaria este es el el prima fix que es la telita que usamos para recubrir los apósitos y entonces asegurarlos a la piel que pega súper bien en la piel de los reptiles incluso a veces necesitamos usar los spray hay dos tipos uno que se pone primero para proteger la piel del adhesivo de la telita y uno que se pone que se usa después para retirarlo que controla el adhesivo y entonces puedes retirar fácilmente para hacer los cambios sin necesidad de molestarlo ni nada hay una justificación para esto las heridas superficiales que son controladas que la humedad se retiene y se controla con una película impermeable favorecen en la cicatrización y en tiempo en comparación con las heridas que han sido expuestas al aire es les digo pues la nueva tendencia estamos aparte creciendo apenas en esa área pero si hemos visto mucha mejoría sobre todo para el caso de los reptiles siempre la comunicación con los propietarios son animales que son lentos para todo y que la cicatrización se va a llevar un tiempo que ellos sepan y puedan valorar costo-beneficio y entonces saber si les conviene estarnos visitando diariamente o a lo mejor cada 72 horas y eso le va a ahorrar tanto trabajo porque no siempre están en la disposición de horarios y buscar el trabajo multidisciplinario no tiene eso de ser todólogo no llega a ningún lado yo soy de la idea que es mejor si te acercas y armas un grupo de especialistas y entonces tienes un cirujano que te hace un procedimiento rapidísimo mientras tú controlas la anestesia y no haces tú tus pininos y te avientas dos horas cuando él hace una cirugía en 15 minutos una doctora que se encarga del manejo de las heridas y entonces nos puede orientar y apoyar y de esta manera trabajamos en conjunto al buscar este tipo de trabajo multidisciplinario y los resultados son mejores y además todo es en pro y en beneficio del paciente y obviamente minimizar el estrés y dolor en cuanto al paciente se refiere pues porque por él encantado verdad la doctora Lujano que siempre nos da esta recomendación para que no se nos olvide con respecto al manejo de las heridas si está seco mojalo si está húmedo sécalo si está dormido despiértalo y si está irritado consiéntelo evidentemente estamos hablando del tejido verdad no vayan a pensar otra cosa algunas otras causas medioambientales como la anorexia deshidratación descalcificación vean esa tortuga lo aguada que es por todos lados el caparazón el plastrón por donde la toquemos está totalmente descalcificada era una tortuga que no tenía acceso al sol directo y entonces no importa que tenga la mejor dieta si no tiene opción a los rayos ultravioleta ese calcio no lo puede fijar de una manera adecuada y terminan en esas condiciones o con malformaciones bastante importantes la primera vean los ojos lo sumido que los tiene por la deshidratación de nuevo las tortugas que no tienen acceso a libre acceso vamos a la humedad y al agua la neumonía esa tortuga que está en una posición de ortopnea vean como estira el cuello y tiene la necesidad de abrir la boca para captar más aire en este caso los pulmones en vez de estar ocupados por aire normal estar ocupados por alguna secreción y entonces tienen que tomar esa posición para respirar mejor hacemos la prueba de flotabilidad y entonces las ponemos ahí en el consultorio en una tinita para ver si se va de lado o no previo a los estudios radiográficos y a lo demás pero eso ya te va dando una buena idea tal vez una obstrucción también podría confundirse con un patrón así y la opción por neumonía que se va totalmente del lado izquierdo que era el pulmón que tenía afectado la venopunción hemos platicado ya con el doctor Joao de las técnicas y les decía que aunque hay más descritas en la literatura me he concretado a poner con las que yo me acomodo o las que usamos con más frecuencia en el caso de la vena yugular la derecha es la que normalmente es mucho más visible se puede usar también la venita de la cola la coxigia ventral o la del seno subcarapacial recordando con la parte de este sitio la posibilidad de contaminación con linfa entonces les contaba también sobre el caso que tuvimos de una tortuga que creímos que estaba anémica porque alguien más tomó la muestra y no reportó de qué sitio la había tomado y el hematocrito salía muy bajo y entonces nos pusimos a leer sobre transfusiones en tortugas y conseguimos otros individuos para hacer la transfusión y las autorizaciones y propietarios y todo y ya que teníamos todo listo se nos ocurre tomarle una muestra nuevamente a la tortuga y el hematocrito estaba bien lo que pasa es que salió muy diluido porque se había contaminado con linfa entonces un truco para esto por ejemplo en el que podemos usar cuando queremos usar el seno subcarapacial es contrario a lo que estábamos haciendo ahí si tú sacas la cabeza expones el cuello lo mandas hacia dorsal y evidentemente ahí estás más expuesto a que la muestra te salga contaminada con linfa pero si empujas la cabeza hablando de estas tortugas que lo pueden retraer y meter dentro del caparazón no queda recto sino que queda como con una curva y eso aleja la médula de donde tú vas a entrar entonces ahí la posibilidad de que la muestra te salga sin contaminar pues es mucho más alto entonces ahí todo lo contrario más bien meter la cabeza dentro para la administración de fármacos y la hidratación en las diferentes vías que usamos teniendo cuidado con los productos irritantes como por ejemplo la enrofloxacina que deben ser previamente diluidos antes de la administración en este caso intramuscular y muy importante lo de solamente una dosis o dos dosis por esa vía y después brincarnos a otra en este caso la vía oral porque en general el pH del medicamento puede a la larga generar desde necrosis hasta abscesos y alguna complicación la vía subcutánea la vía endovenosa o intracelómica también en este caso una cosa es administrar fármacos y medicamentos y otra cosa también tener acceso a sitios de punción en los que podemos colocar un catéter la yugular es de las más accesibles para poder hacer esto y entonces previo por ejemplo a una cirugía que necesitamos colocar una hidratación continua una infusión continua esta vía nos funciona bastante bien al ser la piel diferente a la de un mamífero pues no es que después podamos pegarle una tela adhesiva y menos en el cuello entonces después de colocar esos catéteres tenemos que suturarlos a la piel con una sutura que la mantenga ahí dentro y que permita que la tortuga aunque mueva o saque la cabeza el catéter siga viable la vía oral con ayuda de las ondas que les muestro acá abajo las ondas de punta roma para poder administrar fármacos y medicamentos la inmersión por cloaca para manejar la hidratación también es una opción viable la pueden hacer tanto en el hospital como platicarle al propietario para que la lleve a cabo en la casa con unos 10 o 15 minutos diariamente depende el cuadro de cada individuo pues con eso bastaría vean por ejemplo las tortugas que vemos ahí abajo la terrestre y la acuática que tienen su ventanita colocada de la posterior perdón a una cirugía y tienen su parche ahí con acrílico acrílico las ondas esofágicas muchas veces es una opción en estos animales que no podemos estarle dando medicación por vía oral y no le puedes mandar jarabito a la casa muchas veces la única posibilidad que tienen los propietarios es mediante una sonda los enseñas a manejarla y entonces es un manejo que ellos ya pueden hacer sin ninguna complicación lo mismo da si es una tortuga grande como la que estamos viendo arriba o si tienen el tamaño de un llavero no importa podemos nada más ajustando todo de acuerdo al calibre de la sonda y el manejo que hagas pero la colocación de las ondas lo considero primordial en estas especies con respecto a otro tipo de estudios que podemos complementar como la radiología para el caso de las tortugas necesitamos mínimo cuatro tomas al no tener un diafragma verdadero si nosotros las colocamos en posición lateral como sujetar a un perro pues no va a quedar nada clara la imagen y no va a ser diagnóstica necesitamos una toma lateral y por lo tanto una contralateral para darnos una idea también del pulmón del otro lado una cráneo caudal en donde podemos ver bien la estructura y definición de ambos pulmones en comparación y la dorso ventral que es la tortugografía para darnos una idea de que todo esté en orden si tienen la posibilidad de usar un aparato que voltee el rayo y lo haga transversal pues es mucho mejor porque tienen la imagen mejor para la toma de la lateral siempre funciona subirlas en algo pero no grande por el contrario algo pequeñito en donde las patas queden fuera para que aunque ella haga el movimiento del pataleo quede fuera y no la ponga inestable y no se caiga eso funciona para que se queden bastante quietas a veces es necesario amarrarlas o pegarlas al chasis para que se queden quietecitas mientras la placa algunas de las cosas que podríamos ver con las radiografías de primera instancia te descubres una impactación o una éstasis la presencia de alguna estructura una neumonía la tortuga que está ahí la radiografía cráneo caudal vean como solo se aprecia una estructura el pulmón en este caso el derecho el izquierdo se ve todo todo congestionado y entonces ni siquiera se alcanza a apreciar radiográficamente les contaba un poco ayer de lo que hacemos en el hospital nosotros acostumbramos a hacer check-ups de rutina con todos nuestros pacientes a partir del año sea la especie que sea y entonces es mucho mejor cuando tienes la información previa de ese paciente aun cuando él esté sano en condiciones normales y que crean que no tiene nada y sobre todo una tortuga en la que es pues hueso con hueso y que difícilmente te demuestra que se siente mal si tú haces estos estudios previos tienes un registro de ese individuo de resultados de una biometriamática de una bioquímica de un copro previo de unas placas previas puedes saber tiempos y frecuencias a lo mejor si en la siguiente aparece ya con una éstasis folicular sabías que el año pasado no lo tenía porque a veces se lleva en eso mucho más tiempo ahí adentro y la gente se queda bastante cómoda con esto porque recibe un reporte por escrito de las condiciones clínicas en las que está su mascota y entonces alguna recomendación tal vez si es que necesitas hacer algún ajuste con la dieta o algo esto lo hemos ido diseñando poco a poquito la verdad es que debo ser sincera ha sido trabajo de años y no saben cuántas veces he retocado esos formatos y cuando creo que ya están listos y los vuelvo a usar me doy cuenta que hay otro error y entonces los corregimos y los corregimos y a base de ensayo y error hemos logrado ya establecer un poco y trabajar con la cultura de los propietarios al ser animales tan estoicos como una tortuga muchos creen incluso los mismos propietarios que es como una caja entonces no pues no tiene nada está como bien no come no la traje pues para que la revises y cuando ya le das todo el resumen no pues come mal tiene ácido úrico elevado y aparte tiene no sé todo lo que le encuentres el propietario ni se la cree entonces dices que ayer estaba muy bien bueno es que son cosas que casi siempre en los reptiles son resultado de algo crónico no son cosas tan agudas ni tan evidentes como en los mamíferos entonces la cultura con los propietarios es de trabajarse y se lleva un tiempo obviamente otras técnicas cuando tenemos posibilidades como la tomografía que bueno son maravillosas en el caso por ejemplo la foto de en medio es la tortuga que les enseñaba con las manitas que mordió la rata intentamos con ella hacer una prótesis para su mano y entonces tenía una prótesis en 3D impresa en 3D y entonces teníamos que tomar la tomografía para poder saber bien las dimensiones de la mano y el hueso que le faltaba para poder en base a eso imprimir la prótesis la imagen que te puede dar y la reconstrucción que te da pues bueno simplemente es como viajar por dentro de la tortuga entonces ni se te olvida nada no pierdes detalle de nada es impresionante esto convencer al cliente de que lo pague también es otro problema porque pues aparte que no están en la posibilidad todos si es bastante elevado el costo pero en caso de que fuera extremadamente necesario o animales longevos que es lo que mucha gente valora es tu mascota de 25 años pues claro que haces el esfuerzo y lo pagas y entonces si eso te va a llevar a una resolución pues haces el esfuerzo con respecto a la hospitalización la tortuga que está abajo por ejemplo que les decía que tiene el suero el catéter puesto en la yugular no importa que ella haga deshaga se mueva entonces de esa forma estamos controlando una vía de una hidratación constante siempre procurar la temperatura si se quedan hospitalizadas son las tortugas que diariamente deben de salir a la terraza o a un lugar en donde les dé el sol siempre protegidas para procurar que tomen su radiación diaria o a lo mejor complementar el calor si están en recuperación dentro de las instalaciones del hospital pero siempre procurar no perder detalle de la temperatura y bueno está una revisión en general de lo que hacemos con una tortuga sana que llega y se revisa en consulta revisamos todas las extremidades no importa qué tan ruda se ponga hay que asegurarnos de sacar todas las extremidades para poder revisar bien las fosas cambios de coloración que no haya abultamiento si meten el dedo ustedes por las fosas a veces ahí cuando están llenas de huevos se sienten desde ahí o alguna masa que no esté una más hinchada o edematizada que la otra hay algunas técnicas para poderlas manejar por ejemplo ahí aplastan uno de las patas la mantienen adentro y entonces de esa manera vean la tortuga la puedes hacer como quieras ni te rompe los guantes ni te rasguña ni se te cae ni nada hasta una talla que ustedes puedan soportar pero es mucho muy fácil manejarla ahí algunas se quedan muy bien en la báscula cuando no se dejaran pues la volteas y entonces la dejas quietecita nada más es para pesarla tampoco es que se vaya a comprimir el pulmón y le cause alguna complicación es un momento pero de esa forma la puedes pesar más rápido revisas la cavidad oral extraen la cabeza sujetan y vean con un toquecito que le hagan en la barbilla abre la boca es rapidísimo todas hacen eso todas tienen ese reflejo entonces ahí ya te fijas si está libre si no si las mucosas son de un color o de otro muchas de ellas recuerden que las mucosas por el estrés y el manejo se ponen hiperhémicas entonces pueden abrir la boca y ver súper rojo pero es solamente por la presión del berrinche que están haciendo de que las estás manejando si las vas a oscultar funciona bien poner una gasa húmeda entre el estetoscopio y el caparazón para la interferencia y entonces que tengas un mejor sonido y entonces hacemos un mapeo en zig zag de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás como ustedes se acomoden pero la idea es que siempre sea algo sistémico y que ustedes se acostumbren que si tienen una forma de hacer las cosas siempre sea la misma porque de esta forma no omiten nada entonces que estén acostumbrados a de atrás para adelante igual el derecho el izquierdo y en una rutina pero que ustedes se hagan una rutina previa entonces aquí escuchas la presencia de algún sonido irregular si es que tiene el pulmón está ocupado por alguna secreción o no la mayoría se dejan y cooperan bastante bien pero vean como tengo el dedo metido para sujetarla y bueno pues ya como siempre les digo que el agradecimiento a mis chicos que trabajan conmigo los faunos que siempre estamos abiertos a la posibilidad necesito a quien torturar son bienvenidos estancias servicios sociales y demás ¿alguna pregunta? ¿alguien tiene alguna duda? hemos platicado que no hay una receta perdón hemos platicado que no hay una receta como tal para todo todo depende del cuadro y el paciente en el caso de los opioides que no son tan funcionales todavía bueno que no está tan comprobado en los reptiles a veces meloxicam es como de las cosas que tenemos como más fácil sobre todo de acceso para conseguirlo intramuscular o oral depende del manejo que tengas con el animal si estén en el hospital o no ¿alguna otra pregunta? ¿alguna duda? aprovechen aprovechen el grado de cicatrización en cuanto ¿la que perdón? no te escucho el tipo de cicatrización que bueno el proceso del tiempo que lleva en lo que fue la tortuguita que tenía las extremidades expuestas por las mordeduras de rata ¿cuánto tiempo puede llegar a tardar ese tipo de lesiones? cuatro meses con ella nos tardamos cuatro meses ¿en regenerar la piel completa o sea ya con las escamitas con el uso de apósitos en las heridas de una manera normal nos hubiéramos llevado seis u ocho meses si acortamos un poquito ¿alguna otra duda? recuerden que esta es su oportunidad cualquier pregunta que tengan duda no se queden con ninguna ¿qué tipo de sutura utilizó para que no se moviera el catéter? normalmente uso bicril tres ceros que me da como el calibre para una tortuga de unos 15 centímetros y haces una sutura de chino que le llaman de bailarina de ballet y entonces rodeas el catéter para asegurarlo y queda súper fijo ¿y acá tenemos otra pregunta? o nylon podría ser también finalmente se lo vas a retirar me vi muy fina con el médico ¿usted trabaja aquí en Monterrey? ¿tiene su clínica aquí? no, en el distrito federal ah ok perdón doctora ¿el tratamiento para el edema de párpado? bueno ahí aparte de hacer los cambios nutricionales adecuados y una corregir a una dieta adecuada a veces conviene complementar con vitamina A y manejar algún tratamiento local con desinflamatorios ungüentos oftálmicos con diclofenaco por ejemplo y antibióticos si es que ya tuviéramos alguna infección o sea lo local lo sistémico la vitamina A y aparte el manejo de la dieta la gran mayoría depende en la fase en la que te la lleven pero a veces necesitan acudir cada cierto tiempo cada 48 72 horas al hospital para ser alimentadas por sonda de manera forzada en lo que desinflaman los ojos y se siente mucho mejor para hacerlo por ella misma normalmente es local y entonces usamos cloranfenicol o tobramicin en gotas para manejarlo acuérdense que la parte del uso de antibióticos que les decía ayer y sobre todo en los reptiles lo tenemos bien desmedido a la larga solamente provocamos una resistencia y el doctor Enrique en la noche nos va a platicar sobre los antibióticos pero no hay que ¿hoy o mañana? ah mañana mañana perdón pero si el exceso de antibióticos solamente terminamos en una resistencia no todo necesita antibiótico sistémico si se puede manejar local o ahora con la ayuda de los apósitos en alguna herida pues que mejor antes que zambutirla de medicamentos y nada más para ampliar un poquito la respuesta ya venden incluso en varias tiendas de mascota las gotas también hay cloranfenicol que tampoco es la mejor de las opciones porque aparte si ustedes ven con detalle esos frascos y las presentaciones no tienen ni una dosis ni te dice exactamente que es ni aclarador de ojos que es eso exactamente y ni siquiera es la manera en la que se absorba pues si no son peces entonces hay que hacer un cálculo específico hay una dosis para deficiencia para mantenimiento de acuerdo al peso en miligramos por kilogramos se calcula y entonces se administra por la vía que de verdad sea fácil absorber para la tortuga no en gotas exacto aparte no le va a entrar nada en el tejido a lo mejor es una pregunta muy boba pero ¿cuántos días de que no come la tortuga ya se puede llamar una emergencia? ninguna pregunta es boba no debes preocuparte por eso depende mucho el estado en el que te la lleven pero a mí llegan y me dicen para mí un reptil tienen como te digo la tendencia de creer que son muy estoicos los reptiles comen diario como nosotros entonces si te dicen no comió ayer o no comió antier y es una tortuga que normalmente lo hace sin ningún problema que tiene las condiciones medioambientales adecuadas entonces yo a partir de uno o dos días máximo igual se empiezan a sondear no hay razón por la cual dejar pasar más tiempo a excepción claro sino hablando de tortugas que normalmente lo harían comentaban ahorita sobre lo de las gotas por ejemplo para la hipovitaminosis normalmente es inyectado ya cuando vienen con un problema así ustedes que laboratorio usan porque la verdad no ha encontrado vitamina A sola normalmente viene compuesta y es muy difícil encontrarla en algunos lados entonces que se hace en esos casos cuando ya vienen y no encuentran porque las gotas pues como comentaban no es no le va a ayudar entonces que es lo que usan ustedes o que hacen la uso oral y tampoco si por medio de una sonda y tampoco encontrarla sola es bien difícil uso la de con o algún tipo multivitamínico calculando nada más a la concentración en unidades internacionales que tiene de vitamina A en base a eso hago el cálculo pero la usamos oral y acá tenemos otra doctora hace alguna semana tomé una radiografía de una tortuga porque la palpamos tenía un huevito pero ya tenía ya había cumplido el mes sin comer y ya estaba un poco anémica bueno muy anémica ya y en la radiografía nos salieron cinco huevos pero no se ve como mal posicionados entonces podríamos administrar oxitocina también desgraciadamente la oxitocina está comprobado que no funciona tanto en ellos a diferencia por ejemplo de los lacértidos en las iguanas si tiene una mejor respuesta cuando hay una éstasis folicular en las tortugas no tanto tal vez si ya pasaste por la parte medioambiental de proporcionarle un lugar o un terrario en donde ella pueda escarbar y sentirse cómoda para ovopositarla entonces yo la verdad es que ya después de un mes me iría a la cirugía ahora recuerda que esos huevos que tú estás viendo son los que ves o sea los que ya tienen una cubierta con el cascarón y que los puedes ver pero aparte de eso seguramente que hay muchísimos más porque para estar en el estado en el que comentas pues cinco huevos no harían la diferencia entonces yo creo que tiene mucho más ahí adentro ¿cómo podría complementar o bueno ayudarla porque no está comiendo nada si toma mucha agua pero digamos no está comiendo ahí es donde acudimos a lo que les decía del manejo por alimentación forzada por medio de una sonda y entonces hacer un cálculo de acuerdo al producto que tengas disponible o de plano una papilla hecha de las croquetas mismas una consistencia como la de tipo un Gerber que pase por una jeringa y sondearla de manera rutinaria cada 48 72 horas para procurar que esté en un mejor estado en lo que puedes programar una cirugía ¿alguna otra pregunta? ¿alguna duda? ¿listo? listo bueno pues muchas gracias nos vemos un aplauso vamos a tener un receso para la hora de la comida y regresamos a la hora de la comida gracias 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 Gracias.